Podríamos escribir una en Argentina, en Buenos Aires, por estos días que se llame Échale la culpa a los camalotes. Que parecían tan inofensivos, tan lindos, ¿no? Aunque traían algunos animalitos, pero traen otras complicaciones. Se cortó la luz la semana pasada y el Ministro de Energía dijo Son los camalotes. Bueno, ahora si falta agua, la culpa también es de los camalotes porque parece que se acumularon muy cerquita de una planta potabilizadora. Desde AISA advirtieron que puede haber baja presión de agua o directamente puede no haberla. Los camalotes. Diego, ¿cómo han afectado los camalotes en la potabilización del agua? Bueno, han afectado el ingreso de agua cruda del río de la Plata para potabilizar aquí en la planta San Martín. Tenemos un menor caudal de agua. Eso lo que provocó fue que tuviéramos ya en la mañana de hoy algunos problemas de baja presión en zona norte, en San Fernando, en San Isidro, en Villa de Lina. Y bueno, estamos produciendo con estas condiciones que nos obligan a lavar más frecuentemente los filtros porque el agua trae una mayor carga orgánica y también lavar más frecuentemente las rejas de la planta. Y vamos a hacer un proceso profundo de limpieza de las rejas de la Torre Toma que está a dos kilómetros internada en el río para poder normalizar el ingreso de agua. ¿Puede disminuir el suministro de agua potable? Bueno, está disminuyendo en zona norte. Nosotros creemos que si esta temperatura se mantiene y no hay un gran consumo, por eso le pedimos a los usuarios que hagan el consumo más racional y más solidario posible en el día de hoy, quizá zona oeste y capital no sufran esta baja presión que sí se está verificando en zona norte. ¿Cuánto tiempo cree usted que se puede extender esta situación? Bueno, nosotros tenemos previstas estas tareas de limpieza para todo el día de hoy, así que creemos que en últimas horas de la tarde, primeras horas de la noche, podría normalizarse el ingreso de agua a la planta y así poder tener un suministro normal para las primeras horas de mañana martes. ¡Suscríbete al canal!